Abel Martínez, quien dijo que los legisladores no se pueden prestar a aprobar iniciativas que contravengan con la Constitución Dominicana. Y eso puede resultar gravísimo porque pudiera alegarse ante el Tribunal Constitucional que una mujer es como lo establece y como lo define este proyecto de ley. Y eso sería violatorio a la Constitución y traería una nebulosa en la normativa jurídica en la República Dominicana con respecto a los matrimonios. Y bajo el alegato de que fueron sorprendidos en su buena fe, diputados que firmaron este proyecto le salieron al frente a esta situación que ha corrido como pólvora por todo el Congreso Nacional. Atención violadores de la Constitución y de la Sagrada Escritura, aquí no pasará, no pasará un proyecto que viole la ley de Dios. Yo no firmé matrimonio de género, yo firmé violencia de género, y no me atrasone con usted, yo 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 no me atrasone con usted. De su lado la presidenta de la Comisión de Género, que conjuntamente con la Comisión del Ministerio Público estudió este proyecto, dijo que el proponente original de esta pieza es el senador Félix Bautista, que este proyecto ya fue aprobado en el Senado, no solo con el consenso de la sociedad civil, sino con instituciones del Estado Dominicano. Que esta ley, la Comisión de Género, presentó porque perimió, es una iniciativa conjunta del Ministerio de la Mujer, de la Procuraduría General de la República, del Centro de Género de INDEP, de la Colectiva de Mujer y Salud, de Pro Familia. La diputada Magda Rodríguez, evidentemente molesta, pidió a sus demás colegas no reducir solo a Chercha un proyecto tan bueno como este. Es todo de mi parte, yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.